Súper, Nati. Son tres segundos. Son con trece. Se ha pasado cinco. Bu, se prepara... Son once, creo. Oye, está aquí con... En pista, Kenia. En pista, Kenia. Se prepara Bu, Rinoa y Cachirulo. Me llevo un perro. Uno. Dos. Seis. Juan, luego mueves este túnel que la boca se está moviendo. El que tienes en los pies. Fíjate los contrapesos. Tres. No, no, al revés. Vale, vete yendo ya. Ya, sácala, sácala. ¡Corta! ¡Corta! ¡Entra! ¡Fuera, corta! Me va a saltar un bebé, papá. El tiempo de Kenia ha sido cuarenta y...